A mí me dio la oportunidad de tocar y ya empezamos, ya cuando formamos los primos, no se llamaban los primos, se llamaba un grupo Mahagua Show, Mahagua Show, ahí está el canción chiquita, Mahagua Show se llamaba, ahí empecé y cuando yo vi que también el tecladista no me daba chance de que yo tocara, como guitarra, y yo queríamos verlo, y dije no, aquí no va a vencer, mejor me despido, le dije Julio ya está armado el equipo, ya lo dejé yo como Mahagua Show, después le cambiaron un grupo encadenado, después los primos, pero desde el primísimo quien los formó fui yo con Julián, con Ramón, con Juan, los formamos, entonces ya cuando uno ve que ya no hay chance para uno, le dije Julio, ya te queda armado el equipo, yo me voy, y prepárate porque cuando yo venga voy a traer mi grupo, y le dije ya, y ya cuando yo llegué ya traje el grupo, mi hermano Mauri lo formó allá conmigo, lo formamos, pero ¿sabes por qué?, porque le pedí chance a muchos, no te voy a decir nombres, porque tal vez se van a molestar, pero me batearon 2, 3, 4 grupos, no, y entonces dije bueno, si no hay grupos para mí, voy a ser mejor yo, el mío, pues si mejor, y si, pues así se formó organización Magallón, y esta, bueno, pero sabes que, lo más importante, y los de estos chavos de Cumbara son familia tuya, oh no, pues si, de hecho te digo que yo ahí crecí con ellos, con los originales, que era el papá de John Vene, que ahora es Cumbara, este, Fren Vega, este, Chelele, que toca la guitarra también, que es Cragán, con la boca y ese que dice, este, Nayo, toda la batería, César Alexis, este, Julián Quiterio, los primos, mi hermano Mauri tocaba las congas, y yo era el ingeniero de sonido, que estaba ahí, de pegado, porque a veces no me había ni sueldo, pero yo quería aprender, yo quería aprender, uno tiene ganas, y cuando uno quiere aprender, que no te paguen, no, pues nada, pues, oye, llegábamos, temprano explotaban, café con pan, al ratito, la esa, este, la esa que dan para Cruz Grande, para Chotengo, este, la, de tripita de, de ahí, de res, no, de, ah, sí, pues sí, la, como le llaman, pues la, como son higas, no sé qué chingas, la menudencia, la menudencia, y te hace temprano, ya al rato la barbacoa, y en la noche todavía te decían, oye, este, vamos a los tacos, entonces yo, pues, estaba feliz, no, que no me pagaran, pero sí, así empecé, y también ahorita que tú me dices todo lo que sufriste, pues, el éxito, a veces me dicen, oye, ese amigo ni sirve para cantar, y, y, pero no sabes de dónde viene uno, no, pues uno viene haciendo trabajo desde, 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 donde viene con los demás grupos, pues yo empecé desde muy chico, de ahí yo, este trabajo viene desde allá, porque, después hicimos un grupo que se llamó La Constelación, en mi barrio, así de coño, con puro chamaco de mi camada, sí, pero no duramos tanto, como tres o cuatro años, ya todos, este, se quisieron ir para Estados Unidos, agarraron sus destinos para allá, se fueron todos, todos siguen para el norte, sí, y me dijeron, te pusiste triste, entonces, no, por sí, triste no, porque se fueron todos, y eran los chavos con los que yo salía, eran de mi camada, o de mi juventud, con los que yo andaba para el río, que íbamos allá, a la yegua, o lo que no sea, no, entonces, este, a la burra, ah, no, también un poco eso, a la yegua, a la joquilla, a las perras, por ahí pasábamos, yo no, eres natural, esas no hablan, es que, cuando estábamos, cuando vivíamos antes, así era, y, este, pues todos me decían, no, este, vamos para allá, hay que, mira, la música no deja nada, dice, eh, otro, la música deja borrachera, deja mujerita, deja mujerita, o es drogadicto, no, yo, yo no le hice acá, no, yo que voy a ser para Estados Unidos, yo aquí me quedo, voy a seguir en la música, porque, pues no quise estudiar, por la música, ahora hace la muchacha, y le eché ahí, así, güey, la cosa, por eso estamos acá. Pero, ¿sabes qué, Quique? O sea, como dices tú, ¿cuántos años tuviste? Pero, yo sé que no vienen nomás del mayo, desde abajo, ¿cuál fue tu primer grupo? Ah, bueno, claro que sí, mira, cuando yo tocaba, yo tocaba en la playa, con pura guitarra de cajón, de cajón, no, estaba ahí como, no, ya, huato, era con tambos, pues de, de tina, y, 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 y sí, hacía morrido, entonces hubo, se estaba formando un grupo en San Jerónimo, que se llamaba el Grupo La Paz, y de ahí, me fueron a buscar allá, pues este, que yo tocara la guitarra, yo, pues yo desde la playa casi no salía, salía San Jerónimo para la escuela y todo, otro a la casa, y me fueron a buscar, oye, vamos, un día me invitaron, como tres veces, como las tres veces le dije que sí, fuimos, empezamos, y sí, empezamos a ensayar y todo, fue la primera vez que yo agarré una guitarra eléctrica, de hecho de la marca Teisco, así, Teisco, una guitarra, el puestote, así, altada y arqueada la guitarra, pero bueno, así empezó, y este, y, pues empezamos a ensayar, de ahí, fueron a buscar chamba a un, a un bar que era un cabarepe, muchos le dicen putero, muchos le dicen cabareno, este, se llamaban a caladria, y le dieron chamba, y le dieron chamba, ¿qué cree que yo había entrado a, a este, iba a la escuela, yo en ese tiempo? ¿y qué crees que, le dieron chamba, ya cuando empecé a agarrar dinero, ya no quise ir a la escuela? No, y mira, ya me gustó, en ese tiempo nos daban 10 pesos, un pachuco eso de, traía un Miguel y Dario, pero trabajamos de jueves, a lunes, o sea, ya ves que antes vivía uno de los cabareces ahí empecé yo con ese grupo ahí pero casi nos la pasamos tocando en la curva en la zona de ahí me voy y ahí sigo el grupo que he tenido de todos los chavos que se fueron que estaban sus nidos que allá están todavía, les mando un saludo hasta allá, San Diego, California, Los Ángeles de ahí me jala el grupo Caribe sí, con el del señor Fausto Flor, vea que nomás había uno ahorita hay dos uno es de Fausto Flor el otro es de El Culebrón, guitarrista entonces estuve yo con se repartieron las papás sí, yo grabé tres discos con ellos estuve como alrededor de unos 5 o 6 años con ellos de ahí me ve grabé unos discos con un grupo que se llamaba La Historia de Gil de Bien la Historia, sí ahí grabamos unos rap y todo ¿el rap? sí, de idea yo también andaba en el rap ya bailaba entonces nosotros en Cumbia como ellos tarden como casi como dos años de ahí fue cuando me invita Mike Mike sí al inicio de los 90 para los discos del Puma exactamente todos los discos los grabó él y lo que yo grabé con él se grabaron como al Puma como dice Jorge Pérez Villanueva un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo él nos grabó siempre Eric Ávila un saludo jefe muy bien atendido a las personas se deben querer un saludo para mi amigo Eric Ávila Ávila Chulada de Ingeniero Chiapas sí de Chiapas por allá él era michoacano sí, michoacano pero la mujer de allá ya con Mike pues tal vez 12 años pero ya como a principios de los 2000 este pues yo ya quería hacer mi onda mi grupo a principios ya me salí en el 2000 yo de Mike me hice el malo fíjate que a veces me arrepiento porque no me gusta mucho echar chismes entonces yo para salir me le digo oye me siento mal me enfermé de chismes ajá así y nos vi a una tocada fíjate pero la avisaste sí la avisé ajá dice no podemos sacarla a tu casa sí, sí, sí nos hablamos por teléfono y este igual a verme a la casa no sabía no sabía que sea donde me esconderme y me vio afuera fue algo que estaba mal le digo no pues ya me alivié le digo pero cuelme entonces pues yo le digo mire ya no voy a seguir te voy a ser sincero que ya no voy a seguir cómo no si la neta pues salame te voy a cerrar unas dos o tres ya no ya no pues yo ya estaba haciendo mi grupo sí ya llegaron un momento que dije te voy a dar sí, yo lo estaba haciendo pero por qué porque no te daban chance tu idea mira es que soñaba yo soñaba con tener un grupo sí soñaba con cantar mis composiciones lo que tú creabas sí, lo que yo creaba o sea, hacerlo yo siempre fui guitarrista pero yo digo no voy a meter mis canciones y a ver qué onda porque siempre quien la oía de grupo me decía no, pero es que esas canciones están tan cabronas o sea esas canciones no, que estamos pucha cómran a la pucha ven epa pucha púbata púbata venga cá púbata púbata venga cá púbata púbata y me decían oye, no, pues esas son loqueras me decían muchas cosas tú le vas a pegar esas canciones me decían me van a correr no, decían me van a meter la mamá así decían la mamá sí así te van a meter la moda sí, la moda lo que sea pero sí así nos decían pero fíjate gracias a Dios la grabé yo acá la primera oportunidad que nos dio oye, pero pagaste cuando ¿cómo se hizo los carques? ah, bueno porque eran dos eran carpas sí él era el cantante la carpa era el cantante el grupo cuando nosotros grabamos el primer disco con batería y todo el público está pendiente es lo único sí grabamos el primer disco y no usábamos timbales no usábamos más que una batería una batería sí entonces grabamos canciones como de Coyuca 2000 de Los Huesos del Río también me acuerdo que hubo un tema que yo escuchaba que a mí me gustó mucho un tema la colorina la colorina la colorina ¿cuál era? la guitarra ¿no? ah, sí, sí, sí la peli-wey que no se llama peli-wey 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 es mía esa tuya es mía ah, qué bueno viste este, mira la grabamos ahí en ese disco con Enrique primera vez yo me sentía con confianza con Jorge Perro Villanueva con Alcuma de hecho cuando yo me casé con mi padrino de Pastel ¿no? y él de Pastel y fue el padrino de Pastel y de Bácara nomada y fue fue hasta la costa de veras otra de las cosas este cuando yo iba a salir de May yo lo fui a ver para que nos grabara en mi nuevo grupo no, mano nunca es que como tenía cámara y veía que andaba uno allá pues veía que uno no era nadie uno nada y no, dile que no estoy yo sabía que ahí estaba porque llegaba un carro por atrás y se metía por la puerta de atrás y yo sabía que ahí estaba hasta que un día vamos llegando y nos estaba güera y fue cuando cuando nos recibió y ya me dijo pues mira digamos no, tú hundemos pero que vemos el abón y digo sí, mira aquí esta música que tú necesitas grabar popurrides lo que andas sonando y que eso que lo otro esta música como que no yo llevaba otras a otro tipo fue error no se pudo hijo de la chingada no además si quieres grabar que te cuesta tanto y pues no teníamos ese dinero y que pues de chingadera una vez que voy a ver a May y ahí estaba Luis Enrique su sobrino sí y me lo presentó ah que tal oye que te quiero grabar pero mira estamos empezando yo estoy grabando músicos como de Mar Azul dice todo eso lo logró para vender o más bien grupos de antología sí no ellos lo provocaban en el disco pues la vez y un grupo este ¿cómo se llama? así de un grupo que de principia no se puede no te pueden dar de reciclo la verdad nadie te va a decir no pues en realidad no la gente pues el éxito cuando ya el éxito está todos todos te saludan pero cuando uno anda sufriendo las consecuencias él me dijo él me dijo mira cobro tanto pero te voy a cobrar menos que el puma y me animé esa vez nos vimos a grabar a México a Mapley a Mapley exactamente con él allá del señor David Rojas es allí allí con él satélite bien en Ciudad Satélite bonito estudio que ya no quiero conocer sí están ahí grabamos entonces este nos fue mal porque nos fuimos en taxi porque la camioneta la camioneta que nos iba a llevar el vato se chingó la lana y se tiró a perder y el dueño de la camioneta según era el chafer no yo lo llevo mira pero quiere adelantar algo le dimos la lana bueno se tiró a perder y ya la grabación pues encima ya no teníamos que salir hoy en la noche hasta que un amigo ya falleció se llamaba Mario Mario de allá Mario Jora le decían de allá de San Jerónimo y dice mira yo les voy a dar mi taxi échenle gasolina le damos una lana nos fuimos en taxi por no pagar casita porque no había lana nos fuimos por el lino una perdida que nos dimos de veras nos dimos una perdida feo sí fuimos a dar patasco para allá salimos por un cerro allá se nos acabó se nos acabó la carretera por ahí bueno la cosa es que llegamos sí al estudio tarde pero sí llegamos grabamos pero pues no pasó nada en el primer disco de ahí dice Luis Enrique oye ¿sabe qué? en el próximo disco ya me viene abatado con paja ahí ese disco fue donde yo ya canté casi la mayoría de las canciones entonces dice Luis Enrique ¿sabe qué? en el mero estudio nosotros sabíamos bien con el cantante la carta el titular era la carta él era el cantante entonces dice Luis Enrique en el mero estudio ya hicimos todas las pistas y todo oye dice yo lo tenía contigo ahí en la cabinita donde estaba él dice y estaba también Rodolfo el polito el de bulto para descanso el polito para descanso sí entonces le dice ¿sabes qué? vas a cantar tú toda la rola le digo oye pero ¿cómo? no vas a cantarla le digo pero no sé mi cantante yo soy guitarista y arreglista vas a cantar tú no porque yo tengo corazón siento feo decirle que no sé yo hago no sé pues ahí a decir adentro oye mira así pasa esto mira va a cantar esto yo le digo hijo es la chingada yo ya no lo sentí bien pero bueno tenemos que sacar él sí sí y ahí salieron el bacalao con papa de ahí salió bacalao con papa papa con arroba arroba con pescado chile machuado frijoles guisado todo ahí